Preparado porque este fin de semana va a estar muy bueno, pero hay que ahorrar, hay que tener cuidado porque obviamente podemos gastar un poquito de más, nos podemos exceder y eso no es muy bueno. Así que lo importante es tomarlo con calma y usted respire tranquilo y tranquila porque para eso está, mire, su amiguito aquí. Ahí está, perfecto. Vamos a empezar con esa gente que se quiere ir de viaje en este fin de semana largo, pero tiene el presupuesto un poquito ajustado. Eso es importante, mire. Si el presupuesto está un poco ajustado, le voy a decir primero una cosa. La AAA ha informado que alrededor de 41.5 millones de personas estarán viajando, así sea por avión, por carretera, por tren, aquí en Estados Unidos. Esto quiere decir que mucho vamos a gastar dinero, pero para eso te tengo la primera aplicación. Así que, ¿qué te parece? Vamos a hablar de Road Trippers y véala en pantalla, señora, señor, apúntela bien. Se llama Road Trippers y yo creo que si tú vas de vacaciones con tu novio este fin de semana, apúntala. Mira, esta aplicación no solamente le va a permitir planear todo lo que es la ruta de su viaje con la familia, sino también que le va a permitir compartirla con los amigos y amistades para cuando ellos decidan viajar también lo puedan utilizar. Pero no solamente eso, donde esté el ahorro, mire, es porque esta aplicación le va a permitir hacer reservas en lugares que estén alrededor de esa carretera que usted va a estar, por la que va a estar viajando, para que pare, para que disfrute los escenarios, para que además pueda ir a museos totalmente gratis. Y además de esto, lo interesante es como si tuvieras un concierge privado o una persona que te hace las reservaciones privadas, porque te hace cada una de las reservaciones y te da la hora, el momento, el día y el tiempo exacto en que debes estar ahí. Pero, como tienes este mapa, te va a decir, te faltan 15 minutos, así que apúrate, ¿eh? Wow, eso me parece fantástico, señores, ven, la clave de la planificación. Ahora bien, ¿cuál es? No, 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 no nos movamos, hay más ahorros en este punto, rapidito. ¿Qué hay más ahorros de aquí? Get Upside. Ok. Esta es la segunda aplicación, es que yo sé que tú te querías ir a la parte de compra. Señores, esta aplicación, Get Upside, bájela también, porque además de que hoy en día o en este momento, la gasolina está en su punto más bajo, yo les quiero ahorrar alrededor de 25 centavos extra por galón. Así que mire, ahí hay billullo que ahorrar, baje esta aplicación porque es interesantísima, no solamente eso, cuando usted compre en las gasolineras, en los restaurantes, durante su camino, en carretera o por avión, le van a dar cashback, dinerito para atrás en su cuenta de banco. ¿Qué tal? Ay, cómo nos gusta. Ahora sí, vamos a hablar de esos artículos que van a tener un mayor descuento ahora en este fin de semana de Memorial Day. Buena pregunta, porque sabes una cosa, dice Vistar Media, que alrededor, que los estadounidenses, de 8 a 10 de ellos van a gastar alrededor de 486 dólares durante este fin de semana. Y eso es mucho billullo. ¿Eso no es? Claro, es demasiado. Efectivamente. Entonces, para que usted evite gastar este dinero o tanto dinero, baje esta aplicación o vaya a esta página web, se llama Price Blink. Y repito, Price Blink, porque esta aplicación, mírela ahí en pantalla y apúntela bien, no solamente le va a dar descuentos y cupones en las tiendas principales en todo Estados Unidos, sino que además le va a avisar cuando usted esté en casa comprando alrededor de la Internet, en la Internet, le va a decir, óigame, el precio está más barato acá, ¿por qué no se va a esta página web? Así que no lo olvide, ella hace todo el trabajo por usted. Ahí hay billullo, mire, mucho billullo. No lo puedo creer, de verdad, que ahora tenemos todo en la mano. A la mano, es que el Internet es impresionante y el celular, el celular es impresionante, o sea, le ahorra billullo, le hace dinero, ¿eh? Así es. Oye, también, ¿cómo podemos ahorrar si lo que queremos hacer es celebrar en familia, tranquilitos? ¿Qué podemos hacer? A mí me gusta eso, y te voy a decir una cosa, yo lo hago con mi familia, me gusta quedarme en casa. Yo soy más de ese estilo también. Estar tranquilo. Pero para ahorrar en familia también hay que bajar estas aplicaciones. Y escuche bien, porque además de eso, no solo el Wallet Hub le indica que eso es una plataforma que se encarga de, ¿no?, ver la tendencia en compras y todo este rollo, que el 60% de nosotros vamos a estar haciendo barbecues o parrilladas, ¿eh? Vamos a consumir alrededor de 7 billones de hot dogs o perros calientes. Y además de eso, mire, la cosa se puede poner muy dura. Así que le voy a recomendar una cosa. Baje esta aplicación de Crazy Coupon Lady. Esta aplicación le va a dar todos los cupones y le va a decir dónde está más barata la carne que a usted le gusta comprar. Esta otra aplicación que te voy a mencionar, y es muy buena, se llama Saving Stars. Saving Stars es una aplicación donde usted va a ir de compra, tranquila, relajada, y usted va a escanear su recibo. Cuando termine sus compras, y esta aplicación le va a conseguir a usted dinerito, mire, para que le depositen de vuelta en su cuenta de banco. Ahí la tiene en pantalla, Saving Stars es una de las mejores y favoritas de la lupa de la ahorro. Ahí está, espero que todos en casa estén tomando nota. Dinos rapidito cuáles serían esos tres puntos de la lupa que no podemos olvidar. Esto es importante, venga para acá, para la pantalla, para que vean. Vamos a ver si nos aparecen aquí en pantalla. Si no, yo se los voy diciendo de igual manera. Mire, les voy a contar algo importante. No haga compras compulsivas. Hay mucho tiempo durante el año para que usted compre. Así que recuerde siempre que, tómelo con calma, paciencia, con paciencia, señores. Segundo, y es importante, todas estas aplicaciones de las que yo le he hablado, señores, asegúrese de activar las notificaciones para que usted reciba. Míralo ahí, evite las compras compulsivas. Vamos al segundo, que era el que le estaba hablando, si es que nos aparece. Pero se lo cuento yo, mire. Asegúrese de activar las notificaciones para que reciba los descuentos en su celular. Y número tres, ahí está, míralo ahí. Léala bien o tómale una foto a la pantalla. No importa. Venga, vamos a ver si va otra vez. Y la última, muy importante, recuerde que si alguno de sus familiares, que esa es la importancia de este fin de semana, si algún familiar suyo ha fallecido o trabaja en lo que es las Fuerzas Armadas, usted recibe un descuento extra en las tiendas. Así que, si no lo ha anunciado, pregunte, porque se lo van a dar.